Seguí en la pausa, boludo. Escuchame, Cami, no sé cómo preguntártelo, pero bueno, la gente me obliga. Ante todo, soy un periodista de investigación. Fue al baño en el corte, la viste. ¿Es real que Camila Latancio está embarazada? ¿Quién es el supuesto padre de esa criatura? Chicos, tiro más para el lado de la mujer que para lo de los hombres. ¡No! ¡No me dejas, boludo! ¡Dejeme estar embarazada! ¡Muertes declaraciones! Los hombres están todos iguales. Ya me cansaron. Para quedar embarazada. Hasta ahora habría tres títulos. Estaba La Lola de Camila, Estaba Tercera en Discordia y Estaba Embarazada. Ahora el título es Tiro más para el lado de la mujer que para el lado de los tipos. Un aplauso, un aplauso. Yo creo que se ganó. Salí del clóset. De una forma de mentir las tres versiones. Le dije que no la tenía que sacar del clóset. No la saquemos del clóset, que siempre pasa algo. Bueno, igual si quisiera estar desembarazada van a necesitar de alguien. No, pero lo que te quiero comentar es que podés estar embarazada igual. Sí, obvio. No, no, pero bueno. Buscate. Es un camino de experiencia, experimentando. Buscate una mejor excusa porque esa no nos convence. Yo te juro que en un mes no va a aparecer nada. No va a aparecer nada. Acá un mes no va a aparecer nada. No, capaz adelgazo un poquito. La gente se confunde si engordo dos kilos, chicos, por Dios. No se puede clavar un costillar que ya te inventan un embarazo. Te juro, me quedo en Cami. Sí, felicitaciones por el bebé. ¿Eh? ¿Eh? ¿What the fuck? Chicos. Si ahora estás todo. No, no, no. Agarré para apagarme la teta. ¿Cómo hago para apagarme? ¿Cómo hago para mantenerlo? ¿Cómo hago para mantenerlo? ¿Dónde lo saco? Mamá, por favor. Ay, la... ¿Qué zona es tu familia también? Lo agarré, lo agarré para apagarme la teta. ¿Zona este? Zona este. Mi familia igual es más como, va, mis dos hermanas, mamá. Y es como que tengo muchos tíos políticos, ¿viste? Del corazón. Entonces como que viven a la vuelta de mi casa, así que somos todos igual. Son una banda. Y la abuela, claramente. También, bueno. ¿La abuelita, cómo se llama? ¿Cómo se llama?